Bienvenidos Superyogies a nuestro Superyogies Jugar Show sobre nuestro sentido del olfato usando nuestros cuerpos para expresarnos. ¡Vamos! Bienvenidos Superyogies otra vez. Soy Rina y vamos a aprender posturas y movimientos que nos ayudan a usar nuestro sentido del olfato para conectar con nuestros alrededores mejor a través de nuestro olfato, ñatas, nariz. ¡Yay! Sniff, sniff. Siempre empezamos con los sacuditos. Sacudimos las manos, sacudimos los pies, sacudimos la colita y sacudimos el cuerpo. Sacudimos las manos, sacudimos los pies, sacudimos la colita y sacudimos el cuerpo. ¡Oh! Sacudimos las manos, sacudimos los pies, sacudimos la colita y sacudimos el cuerpo. ¡Súper bien Superyogies! Ahora vamos a usar nuestra respiración para ver cómo olemos. Cuando olemos, estamos inhalando. La exhalación pasa naturalmente y no olemos cuando estamos exhalando. ¡Oh! Obviamente eso sería chistoso. ¿Sabes lo que es chistoso? ¡Tus ñatas! ¡Estas son tus ñatas! Y esto protege tu habilidad de oler. Entonces, para poder oler, vamos a inhalar tres veces. Una, dos, tres. Y en la exhalación, una vez. Aquí vamos. Inhalamos. Exhalamos. Y olemos. Inhalamos. Exhalamos. Otra vez. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más. Inhalamos y olemos. Y exhalamos. ¡Qué divertido! Vamos a hacer cuatro posturas y vamos a usar la respiración para ver cómo olemos. Por ejemplo, la postura del triángulo. Vamos a separar las piernas y estirar los brazos a un lado. Vamos a girar un pie hacia un lado y vamos a llevar el brazo que está al frente hacia la pierna. Pero vamos a exhalar cuando vamos hacia adelante. Ahora vamos a inhalar tres veces. Como estuviésemos oliendo. Y exhalamos. Otra vez. Inhalamos tres veces. Y exhalamos. Otra vez. Tres veces. Y exhalamos. ¡Súper bien! Subimos en la inhalación. Y cambiamos de lado. Estiramos hacia la pierna. ¡Muy bien! Y llevamos el brazo hacia adelante. Vamos a inhalar tres veces. Y exhalamos. Otra vez. Inhalamos. Y exhalamos. Otra vez. Inhalamos. Y exhalamos. ¡Muy bien! Subimos. Y ahora vamos a hacer la postura del triángulo rotado. ¡Vamos a rotar el triángulo! Vamos a girar los pies separándolos. Y vamos a llevar un brazo hacia arriba. Que está opuesto a la pierna que está enfrente. Y vamos a llevar ese brazo hacia la pierna. Y estirar el otro brazo. Estamos rotando el triángulo. Y ahora vamos a utilizar la respiración. Inhalamos tres veces. Como estuviésemos oliendo. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Una vez más. Inhalamos. Y exhalamos. Muy bien. En la inhalación subimos el torso y vamos a girar hacia el otro lado. Vamos a estirar los brazos. Un brazo hacia arriba. Muy bien. Las piernas estiradas como triángulos que tienen tres lados. Y vamos a llevar ese brazo hacia adelante. Y rotar el torso y mirar hacia un lado. Muy bien. Inhalamos tres veces. Como estuviésemos oliendo. Exhalamos. Inhalamos tres veces. Y exhalamos. Inhalamos tres veces. Y exhalamos. Súper bien. Súper yoguis. Hola otra vez. Ok. Ahora vamos a hacer la postura del ángulo extendido. Vamos a separar las piernas. Y ahora vamos a hacer un ángulo con nuestra pierna que está enfrente. Estirar los brazos hacia un lado. Y vamos a traer el codo encima de la rodilla. Y estirar este brazo por encima. Súper bien. Ahora usamos la misma respiración que hicimos antes. Exhalamos. Y ahora inhalamos tres veces como estuviésemos oliendo. Quizás estás oliendo cosas en la casa. Quizás están cocinando. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Hazlo conmigo. Inhalamos. Y exhalamos. Muy bien. Subimos. Giramos hacia el otro lado. Y vamos a doblar esa rodilla. Y traer el codo encima de la rodilla. Y estiramos el otro brazo encima. Muy bien. Haciendo una línea desde nuestra manito hasta los pies. Muy bien. Inhalamos. Tres veces. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Súper bien. Subimos en la inhalación. Y ahora vamos a hacer la postura del ángulo rotado en vez de extendido. Muy bien. Vamos a girar los pies hacia el otro lado otra vez. Vas a flexionar la rodilla. Doblarla. Y vas a cruzar el codo por afuera de la rodilla. Y poner las manos en la postura en frente del pecho. Muy bien. Juntos. Y ahora vamos a inhalar. Tres veces. Exhalamos. Como antes. Inhalamos. Exhalamos. Súper bien. Uno más. Inhalamos. Exhalamos. En la inhalación subimos y cambiamos de lado. Vamos a flexionar la rodilla y traer el codo cruzando el torso y las manos sobre el pecho. Y vamos a respirar tres veces como estuviésemos oliendo. Aquí vamos. Uno, dos, tres. Y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Yo te puedo ver. Uno más. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos y subimos el torso. Ay, muy bien. ¿Cómo se siente poder respirar así? Uy, muy bien. Ahora, vamos a jugar un juego. Se llama luz roja, luz verde y luz amarilla. Déjame agarrar nuestros juguetes aquí que nos va a ayudar porque con luz roja se van a quedar sobre su tapete. Luz verde, luz verde, van a caminar sobre su tapete y luz amarilla van a caminar más lento. Dependiendo de lo que yo diga, tú vas a hacer. Pero el momento que yo diga luz roja, tú paras y haces una postura que acabamos de hacer. Quizás es el triángulo, quizás es el triángulo rotado, quizás es el ángulo extendido y quizás es el ángulo rotado. O puedes hacer lo que te guste. Pero vamos a empezar, ¿ok? Ahora, vamos a empezar a caminar con la luz verde. Estamos caminando, estamos caminando sobre el tapete. Caminando sobre el tapete. Y ahora, luz amarilla. Vamos caminando lento. Muy bien. Caminando súper lento. Cámara lenta, aquí va. Y luz roja. Para y haz una postura. No te muevas. No te muevas. Ok, otra vez. Luz verde. Vamos. Vamos caminando sobre el tapete. Quizás es un poquito más rapidito, pero con cuidado. Vamos caminando, vamos caminando. Luz roja. Para, haz una postura. Voy a hacer el ángulo rotado. Tú haz lo que te guste. Súper bien. Vamos a empezar con luz amarilla. Vamos lento, lento. Cámara lenta. Y vamos. Luz verde. Más rápido, más rápido. Sí se puede, sí se puede. Y luz roja. Para y haz una postura. Súper bien, súper yoguis. Pero no te muevas. Hasta que yo elija el color que vamos a hacer. Luz roja. Otra vez, haz otra postura. Voy a hacer muy bien. Ángulo rotado. No te muevas. Respira. Súper bien. Ok, una vez más. Luz amarilla. Aquí vamos. Luz amarilla. Luz amarilla. Muy lento. Luz verde. Más rápido. Más rápido. Sí se puede. Sí se puede. Y luz amarilla otra vez. Más lento. 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 Sí, sí. Y luz roja. Uh. Voy a hacer la postura del árbol. Puedes hacer cualquier postura que quieras. Súper bien. Aguántalo. Respira profundo. Y ahora vamos a hacer. Tres respiraciones. Y exhalamos. Ay, qué divertido jugar con ustedes. Yo me divertí mucho. Ojalá ustedes también. Voy a poner mis juegos de vuelta en su lugar. Como siempre debemos recoger lo que estamos jugando. Pero ahora nos vamos a relajar. Vamos a acostarnos boca arriba. Y cuando estás acostado boca arriba, separa las piernas, separa los brazos. Y vas a estirar los brazos hacia los lados. Y vas a inhalar tres veces como hicimos antes. Una, dos, tres. Y exhalamos por la boca. Otra vez. Inhalamos tres veces por la nariz. Y en la exhalación por la boca. Y trata de no mover ningún músculo. Aquí te quedas completamente relajado. Relajada. Sin mover. Respirando profundo. Y quizás notando las ñatas. Una palabra tan cómica que es tu nariz. Los círculos de la nariz. Los huecos de la nariz. Observando cómo estás respirando. Y que la nariz te deja respirar lentamente. Profundamente. Y empieza a mover los dedos de los pies y de las manos. A despertar el cuerpo. Como puedas. Y ponerte en una postura sentada con las piernas cruzadas. Como te guste. Y trae las manos enfrente del corazón. Y cierra los ojos. La luz dentro de mí. Ama la luz dentro de ti. Namaste superyogis. Namaste fuerte. Namaste amor. Namaste felicidad. Namaste tú. Gracias por compartir conmigo superyogis. Soy Rina. Y no te olvides de ver nuestro show la semana que viene. Porque nos vamos a divertir más. Y ser más felices. Adiós superyogis. Los quiero muchísimo. No te olvides de marcar el botón rojo de suscripción a nuestro canal de superyogis. Y cliquear la campana de notificaciones para continuar a descubrir y jugar juntos. Dale un dedo arriba a este video porque yo te doy dos dedos arriba y quizás tres. Y finalmente comparte este video con todos tus amigos y familia para que todos seamos superyogis. Chau. 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 Gracias por ver el video.